y amaneció el día hoy y ya tenemos las maletas y ya nos vamos ya nos estamos yendo no le firmé la habitación porque eso quedó que para qué pero si miren cómo está el día y para allá vamos para california adventure vamos a ver el nuevo parque sofia sofi quieres ver el parque guau papá saluda y miren aquí estoy yo me puse este pulovito que me enseñe el pulovito tuyo vamos los dos combinados y yo con las orejas en el hotel te ponen para ver la televisión con todos los acenticos de los niños miren qué lugar más bonito está súper lindo es como un área de televisión te gusta sofi siéntate dale y miren aquí es que uno camina por aquí aquí está el hotel ese es el hotel de nosotros el paradise así caminamos ahí está juni juni estás cansado así se camina ese es el de disneyland y ya ahí mismo está la entrada allí donde ven la cosita azul de atrás en la entrada de downtown disney este es el caminito que hacemos desde el hotel aquí por dentro allí es downtown disney ahí hacen el chiqueo de las maletas y todo esto es disneyland el hotel disneyland y ya para allá vamos y vamos a disney california abejo vamos miren la gorrita que se compró juni me gusta cantidad sofía con las orejitas sofía con las orejitas sofía con las orejitas mirenla miren qué linda mi niña y aquí voy yo quieren el pulovito me puse ahí este rojo y vamos para allá vamos a disfrutar bastante el último día aquí en disney pero super estrés miren quiero enseñarles aquí como está esto de bonito así aquí en esta parte y con dones, super bonito este es el downtown, downtown disney super lindo y miren estamos aquí entrando esta es la parte de california bayshore estas son las colas para entrar aquí te piden el ticket esta por esta parte para acá y ya vamos para adentro ya es la entrada y para que entiendan esta es la parte de adventure del parque california adventure y allá de la frente eso que pueden ver ahí es el de disneyland está para allá y este es adventure en el lado Sophie donde estamos? Sophie donde estamos? en el parque llegamos ya ya estamos en el parque miren ya entramos ahí está la línea y ahora vamos a divertirnos este es california bayshore como ven ahí el día está nublado porque hay media neblina y este es el sitio de Kars donde está Frozen guardianes de la galaxia bueno vamos a divertirnos, miren que lindo está super lindo, me encanta este parque siempre me ha encantado porque es donde está Kars y nosotros vamos a Kars, recuerden que es donde yo le hice a Josie en el cumpleaños fue la temática de Kars, verdad Juni y nos encanta Kars WUHU! Kars! 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 Miren a SOFIA mira como se divierte ahí miren que linda miren la linda Kars, mi favorita y ahora estamos aquí para tirarnos la foto salah a Kars todos estánkat ¡Suscríbete! 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 Miren que lindo! Tu voz así típico de la Ruta 66 ¡Sophie! 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 Miren qué lindo es esto ¡Sophie! 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 Ahora entramos en esta atracción para montarnos miren qué bonito todo todo miento súper lindo me encanta me encanta me encanta este parque si pueden venir el informe de este es genial está aquí en la parte de california pero es el otro el nuevo pero ya hace años por supuesto sí y oye no ya no voy a poder firmar y miren llegamos aquí a pisar pierre y vamos por aquí para el pizza pierre miren para acá que linda miren la rueda de mí qué linda la estrella me encanta y por cierto si se acuerdan miren ahí estábamos hospedados esa es la habitación del hotel de parades ahí se ve perfectamente donde estábamos que teníamos estas vistas miren qué lindo todo este es el california disney adventure me encanta y allí va a ser el hotel es súper bonito y ahora nos vamos a montar en este que miren todo como si fuera todo story por aquí como si fuera todo story no y y y i y Sofía, go to uni. Sofía. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Miren, lo que más me gusta es que cuando compras cualquier cosa aquí tiene los nombres. Miren lo que le pusieron a las cookies. Miren lo que le pusieron aquí. El nombrecito que le pusieron es comiquísimo. Estamos aquí. Ya salimos los caballitos y vamos a seguir viviéndonos. Qué lindo, me encanta. Y ahora nos vamos a montar en este que miren es la estrella. La de Mickey Mouse. La que se oye desde la habitación. Ya estamos aquí. Sofía, saluda. Estamos aquí. Sofía, ven para que los veas. Sofía, ven para que los veas. Y miren aquí estamos llegando a California Adventure. Pero esta es la parte que es Hollywood. Hollywood Studios. Esta parte nos encanta. Hemos venido varias veces. Anteriormente ya les he dicho que hemos venido a los dos parques aquí. Y varias veces a los dos parques también. Y bueno, entramos aquí a Hollywood. Miren aquí. Estamos en la calle principal. Estamos aquí en Hollywood. Miren, Hollywood. Y ahora entramos aquí que este es todo lo de Avengers. Miren lo ahí. Miren el piso. Miren como es todo. Miren los latones en la basura. Miren como son. Miren como son. Miren como son. Miren como son. pero quiero hacer un swing wow wow hey what's going on guys me ¡Suscríbete al canal! En el hotel, miren. Estos son los elevadores y estoy aquí con prisa en mano porque ya nos vamos, ya nos vamos al hotel. Justin está dormido y Sofía se quiso comer aquí unos chiros y se los compramos porque estamos en vacaciones. Justin está dormidito, miren. Yo, Sofía y ella sí, ya nos vamos al hotel. Ya hay un hijo a buscar el carro para irnos. Bye bye Disney. La pasamos súper genial y ya nos vamos para el aeropuerto. Yo lo sé, mi vida. Yo sé que vamos a extrañar. Tenemos un hambre. Tenemos un hambre que para qué, ¿verdad, Sofía? Bye. Si les gustó todo, recuerden apoyarnos por su like. Les tienen miles de besos. Miles de besos. Vamos a decirle adiós a Goofy. Goofy, bye. Nos vamos. Nos vamos, Goofy. Hasta la próxima. Sofía, dile bye. Dile bye a Goofy. Uy, esa carita. Bye, Goofy. No quieres irte. No quieres irte. No. Bye, Goofy. Bye, bye. Bye, Disney. Hasta la próxima.